Yo no sé cuántas noches me he engañado, cuántos trenes han pasado, cuántas letras te escribí. Yo no sé qué pecado he cometido, porque de todas me olvido cuando me acuerdo de ti. Mira que he cansado de esperarte, que miro para otra parte si me quieres a buscar. Cuéntame cómo en sonidos segundos llegas a lo más profundo y me desalmas sin piedad. Me derrumbo ante tus ojos y no puedo conterme, avísame y te juro que me rindo, si otra vez vas a querer, si vas a querer. Así que no tengo nada, solo fotos de aquella escapada. De risas en la maldad, donde todo era perfecto y eterno el amor que me jurabas. Siente, no tengo nada y perdona si no encuentro las palabras que describan la nostalgia y la tortura que estén en este como a mí y no me olvido. Mi amor eterno. ¡Gracias!